Trump es, y la vida lo ha convertido, en un hombre fuerte pero sereno. Él puede admitir sus errores como efectivamente ha admitido el error que cometió en el 2016, de no haber tomado las previsiones que está tomando ahora, de escoger él personalmente, con su equipo más íntimo y de confianza, la gente que lo estará ayudando en su carrera. Y ahí, punto importante, porque está rodeándose de gente de confianza, del entorno que considera adecuado para poder ejecutar sus políticas. Entonces, ¿qué está indicando ya esta selección, esta elección inicial? Que todos son sus más íntimos allegados, que es un equipo conservador de derecha. No lo quiero llamar de derecha extrema porque ese es el epíteto que usaban los demócratas para descalificarnos. Yo no veo ninguna descalificación allí, pero sí es un conservador total. Me encantan los nombramientos en materia de seguridad nacional y de política extranjera, política exterior. Nada más que ver a Marco Rubio, para mí es una gran satisfacción. Marco, a el senador Rubio lo conocí hace muchos años. Además, él fue partícipe en ayudarme a conseguir un cargo en la administración del estado de la Florida, donde fui comisionado para la supervisión y reglamentación de los servicios públicos del estado. De manera que él me conoce, yo lo conozco. Sé que es un hombre que está totalmente entregado a resolver el problema Cuba-Venezuela-Nicaragua, como acabas de mencionar hace unos minutos. Él le molesta, le molesta inmensamente este triunvirato de estos tres dictadores. Y él sabrá, porque conoce bien por sus antecedentes como cubano, que esto tiene que terminar. Y lo va a hacer, lo va a tratar. Y estoy seguro que ese es el mandato que le dio el presidente Trump, porque el presidente Trump, él mismo, tiene un problema con estas tres naciones. Durante su campaña en el 2020 lo mencionó varias veces, y en el 2024 el tema Venezuela, el tema Nicaragua, el tema Cuba, era algo que tenía y tiene entre pecho y espalda. No me cabe la menor duda que la expogencia del senador Rubio como secretario de Estado es precisamente una expresión de ese mandato para resolver una situación que se ha convertido en un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Bienvenido, Marco Rubio, los demás asesores de seguridad que acaba de nombrar. Se me olvidó mencionar que también nombró a Stephen Miller, Deputy Chief of Staff. Este caballero va a ayudar al señor Holman en la ejecución de la política hacia el problema migratorio de los Estados Unidos. De manera que ahí tenemos a dos caballeros, uno como Deputy Chief of Staff y el otro como Marco Rubio, que van a ocuparse precisamente de ver cómo vamos a resolver estos problemas que nos están trayendo este triunvirato de dictadores que han causado, como te dije, problemas serios de seguridad nacional. De hecho, es interesante, señor. Isilio, justamente ayer hacía análisis con una persona que se ha especializado en estos temas de seguridad global, es un internacionalista, comentaba lo que podría ser eventualmente la relación entre Estados Unidos y Venezuela, ya con Trump en la Casa Blanca, y decía que dependía mucho, por ejemplo, de designaciones como la de Marco Rubio para no caer en el terreno de la especulación y saber que definitivamente está apuntando a países que considera son países peligrosos, además, para la seguridad de Estados Unidos, porque también lo otro que me comentaba este especialista es que sin duda la política de Trump va a ser una política pragmática, básicamente buscando el poder, la fuerza de su país, darle a su país ese poder que beneficia a su población, que lo proteja ante, bueno, una geopolítica cada vez más compleja, ¿correcto? Eso es correcto, y su lema de campaña siempre fue América First, América Primero. Yo me atrevo a sugerir, yo sé lo que él quería decir cuando hablaba de América First, pero yo le agrego a eso Centro y Suramérica, porque es nuestro continente, y él lo tiene claro. Él tiene claro que la influencia desmedida que ha asumido China en este hemisferio, Rusia, Irán, son perniciosas para la seguridad nacional de Estados Unidos, y él tiene claro que eso se le va a poner algún tipo de remedio, y por eso los nombramientos que está haciendo. Otro importantísimo, Kash Patel, que fue un hombre cercano a él en su primer gobierno, Kash es ahora el nuevo jefe de la CIA, y Kash ha dicho, Kash Patel, que la CIA va a ser transformada completamente, no hacia hacer cuestiones internas como las está haciendo en este último gobierno, sino dirigirse como apoyo a la política exterior de los Estados Unidos. Vienen cosas buenas, Gladys. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia, y en el resto del mundo descargando nuestra aplicación gratuita en las distintas plataformas. Somos TVV.